El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Martes, Octubre 22 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor que fue a una boda Para abrirle apenas llegue y llame a la puerta Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica Los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlo Felices ellos, si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así San Lucas 12, versículos del 35 al 38 San Juan Diego Radio, el mensajero de María 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 San Juan Diego Radio, el mensajero de María